Y bueno pues ahora les contamos de Jacqueline Bracamontes que tiene una manera pues poco ordinaria de protegerse de quienes quieren hacerle daño, escuche lo que hace. En vista de que a Jacqueline Bracamontes le ha llovido en las revistas que no la bajan de cornuda, la tapatía ya mejor trae unas cuantas protecciones por aquellos malvibrosos que solo buscan perjudicarla. Tengo aquí, tengo mi virgencita, mi ojito y acá otro ojito, pues a veces si funciona, a veces no, no, pero si los ojitos se me han roto mis pulseras y es como la cuarta que tengo, entonces si, si de algo sirve, y de limón, que ya sabes que te lo pones en la bolsa y que se hace feo y que lo tiras y lo vuelves a, si sirve. ¿Pero será que la conductora tiene miedo que le coman el mandado y en una de esas le hagan un trabajito de santería, brujería, paloma, yombe o vudú para arrebatarle al marido con un amarre? Espero que no me haya tocado, por eso te digo que traigo mi virgencita y así. Gracias, amiga. Pues yo creo que, no sé, las envidias siempre existen en cualquier género y no tienes que estar en el medio y ser exitosa y ser famosa, no. Entonces yo les recomiendo, chicas, que... A lo mejor no sabe más, ¿verdad? Por si las moscas, Jackie ya toma sus precauciones para que su esposo Martín Fuentes no se le vuelva a salir del redil y así pueda tenerlo rendidito a sus pies con el fiel corderito y no ande volteando a ver a cualquier buscona. Por eso del toloache, ya ves que de repente dicen que... Yo le voy a dar a Martín, pásenme la receta para que siga así siempre. Informó Roy Ramírez. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.